Antorcha TV Periodismo Crítico Esto lo han denunciado sus habitantes Y es por eso que realizan manifestaciones en la capital de ese estado De esto y más nos platica Mariana Bautista en la siguiente nota ¡Fuera, compañeros! ¡Vamos a seguir adelante! ¡Junca vamos a estar más atrás! ¡Vamos a estar firmes! ¡Arriba, Carolina! ¡Fuera, Cimarron! ¡Fuera, Cimarron! ¡Fuera, Cimarron! ¡Fuera, Cimarron! Allá en su momento, Marta, no ha hecho obras Él, como dice uno, hay que resolver Que nos resuelvan los problemas El problema es que no le van a acaso Porque el recurso ya no tenía Después dijo que consiguieron otro terreno Le consiguieron Y ya dijo que siempre se va a hacer en el... Para no más nos darles engañados ¡Fuera, Cimarron! ¡Fuera, Cimarron! ¡Fuera, Cimarron! Fíjense que ya es un daño No hay solución No nos tomó en cuenta Nosotros confiamos en él Porque pues es un ciudadano La verdad, es un traidor Es un cuerpo La verdad, me da pena Decirlo y discriminarlo Pero... Está claro, Coyuca Pero, compañeros A pesar de que el Congreso No dio respuesta el día de hoy ¿Van a claudicar con su lucha? ¡Vamos! Con un evento político Que concentró a más de 20.000 habitantes De la Sierra Norte de Puebla El movimiento antorchista Festejó 30 años de lucha contra la pobreza Así, Antorcha se consolidó Como la fuerza política Más importante de esta zona del Estado Gracias a todos los que asistieron A seguir trabajando para crecer Movimiento Antorchista Nacional La Organización de los Pobres de México Y por su parte Habitantes de la capital De Aguascalientes Acudieron ante el presidente municipal Esto para pedirle Sean atendidas algunas demandas De carácter social Miembros del Comité Estatal Del Movimiento Antorchista En Aguascalientes Se presentaron a las oficinas Del gobierno municipal De la capital Para solicitar una audiencia Con el edil municipal El ingeniero Juan Antonio Martín del Campo Con el objetivo De obtener resolución A los proyectos entregados Hace poco más de un bimestre Cabe mencionar Que quedó estipulado Entre los acuerdos logrados Una visita por parte De los representantes De las diferentes dependencias Responsables De apoyar en las mejoras A las colonias mencionadas Como las de mayor vulnerabilidad económica Hecho que se concretó Hace poco más de un mes Y que es el principal motivo De la gestión del día de ayer Ya que posterior a la visita De los secretarios De las dependencias De mejoras hidráulicas Urbana y desarrollo social No se ha dictaminado aún Si el recurso Para el apoyo De despensas Y mejoras A las comunidades Será brindado o no Los líderes sociales De las comunidades Mencionan la urgencia De saber Si se cuenta o no Con el respaldo necesario Para iniciar Con los proyectos De mejora A la brevedad posible Y beneficiar Al gran número De familias Que habitan Dentro del municipio La cita que se ofreció A los interesados Quedó estipulada Para el día 8 de marzo A las 13 horas Fecha en que se esperará Que Martín del Campo De una resolución favorable Para los vecinos De las colonias Antorchistas Del municipio Hidrocálido Con información De Claudia Ortiz Díaz Informo para Antorcha TV Yorancín Esmeralda Y el arte es fundamental En el desarrollo Del hombre Es por eso Que en Chimalhuacán Se realizan presentaciones En el Teatro Humberto Vidal De esto y más Nos platica Roberto Hernández En el siguiente reporte Cumpliendo con la tarea De acercar la cultura A todos los sectores De la población En el Teatro Humberto Vidal Mendoza De la Escuela Superior De Bellas Artes De Chimalhuacán Se presentó La compañía teatral La Bola Con la obra El viaje de Ulises La cual es parte De la muestra regional De teatro Zona Centro Integrada por los estados De Guerrero, Hidalgo Estado de México Oaxaca, Puebla, Tlaxcala Y la Ciudad de México El viaje de Ulises Es una travesía Al origen de los temores Pasados, presentes y futuros Que con cambios Y efectos A la vista del público Es también un llamado A evitar la violencia En todas sus formas El problema de la violencia Y la violencia También es parte De los soldados Es que el crimen Ah, el crimen Pero también la parte Es la policía Y también es el Estado Y también es la gente Que no dice nada También es la gente Que se queda callada Pero también es dedicada A los niños A los niños Y a los adolescentes Porque al fin y al cabo Ellos creemos Que son ellos Los que pueden Marcar la diferencia En los niños Y en las jóvenes audiencias Está la posibilidad De decir No No lo voy a hacer No voy a delinquir No voy en pos De la violencia Son ellos Nosotros Podemos recapacitarlos Pero ya nos tocó Este México Y es como nuestra responsabilidad Con solo dos presentaciones Por Estado El Teatro Humberto Vidal De Chimalhuacán Fue seleccionado Por la Secretaría de Cultura Junto con el Teatro Del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario Para esta puesta en escena Que disfrutaron De escenas De niños y jóvenes Está bellísimo El Teatro El Teatro es impresionante Me encanta Sabía que existía Pero no lo conocía Y es impresionante Sí Es bellísimo Y aparte de los técnicos La gente de aquí Es maravillosa Es un placer estar aquí Y ojalá podamos regresar Cuando a veces nos inviten Regresaremos Con muchísimo gusto Porque es impresionante Este lugar Con obras de gran calidad El Teatro Humberto Vidal Mendoza Continuará las diferentes presentaciones Todos los fines de semana Transportistas adheridos Al movimiento antorchista En el municipio de Santo Tomás De los Plátanos Estado de México Realizan jornadas de limpieza En las carreteras Por las que transitan Transportistas de Santo Tomás De los Plátanos Adheridos al movimiento antorchista Limpiaron la ruta Que cubren en su entidad La cual abarca De la cabecera municipal Hasta la comunidad De Santa Bárbara Que es un alrededor De nueve kilómetros Esta acción De limpiar a Santo Tomás Será cada 15 días Ya que los titulares Del transporte Quieren ver su lugar De trabajo limpio Y por precaución A las próximas lluvias Para evitar inundaciones En la zona Los conductores Expresaron su sentir Por estas acciones Quienes se encuentran Satisfechos Y esperan Que los que recorren Diariamente esta avenida Hagan conciencia Y no tiren basura Yo me llamo Juan Manuel Chemorro Doménguez Para Sevilla Y pues me dedico Al transporte Al transporte Aquí del municipio De Santo Tomás Santo Tomás Y sus comunidades Es para que nos reconozcan En el transporte Ya que hay personas Que no conocen Antorcha Campesina Son muy poquitos Pero sí Para que nos conozcan Bien A fondo Y pues Que vean Que sí nos gusta trabajar Nos gusta tener Nuestro municipio limpio Soy Victorino Ruiz Rosa Mesa Mesa Salceda Responsable del trabajo Aquí en Santo Tomás De los Plátanos ¿Qué beneficios trae La limpieza De esta zona? Bueno Trae para nosotros Y para los transportistas Y la comunidad Es que haya menos basura Se aproximan Hace pocas de lluvia Y en los canales Se junta mucha basura Protección civil Tendría la obligación De limpiar las canaletas Y parte de la Pues de la carretera Si de un cambio Pues no lo hace Entonces por esta razón Nuestros compañeros Agremiados Del transporte Estamos realizando Estas faenas Que van a ser Pues cada 15 días Para que no se vaya Acumulando la basura ¿Qué ruta es la que se hace Si se limpia? La ruta es de La cabecera De Santo Tomás Hacia Santa Bárbara La faena duró Cerca de 4 horas En los que los integrantes Del transporte Con actitud Y con ganas De ver sus calles Que recorren Todos los días Limpias No dudaron En realizar la acción Que ayuda A su municipio Y les compartimos Una entrevista De nuestra compañera Erika Herrera Donde platica Con el Edil De Villa Hidalgo San Luis Potosí Ahí comentaron Sobre cómo gobiernan Torcha En ese municipio El día de hoy Está con nosotros El presidente municipal De Villa Hidalgo El ingeniero Gabriel Gutiérrez Cortés Muy buenos días Gracias ingeniero Buenos días Muchas gracias Por permitirme Unos minutos En este importante Espacio informativo Usted es un presidente municipal Que está siendo apoyado Por el movimiento antorchista Platíquenos ¿Cómo gobierna un antorchista? Fundamentalmente Escuchamos a la gente Sus necesidades Sus demandas Sus peticiones Visitamos a la gente De cerca La escuchamos Y sobre todo Hacemos lo posible Por resolverle Sus problemas Tomando en cuenta Fundamentalmente Un proyecto integral De trabajo Que nosotros Le hemos llamado El proyecto De un nuevo Hidalgo para todos Y bueno También platíquenos Más sobre Las principales obras Y el trabajo Que ha realizado En su gobierno Bien En estos tres meses De gobierno Hay obras muy importantes Que hemos arrancado Sobre todo En materia De infraestructura Carretera Como son Por ejemplo El reencarpetado Del camino Que va de Leoncito A Piotillos También Las primeras etapas Del camino Que va de la cabecera Municipal A Valle de San Juan Y otro importante Camino Es el que va De Tanquito De San Francisco A Presita de la Cruz No solo eso También dos ampliaciones De luz En la comunidad Del Pocito Y el alumbrado De la plaza pública En la comunidad De La Tapona Y en cuanto a acciones Nosotros apoyamos Constantemente A la gente Con consulta médica Con medicinas Porque pues Hay muchos enfermos Por los problemas Que hay en los servicios De salud Que acuden a la presidencia A solicitar el apoyo Y nosotros Con todo gusto Les damos la atención Y los apoyamos Incluso En el traslado Que nosotros hacemos De los enfermos A los hospitales De Soledad De San Luis Principalmente También Tenemos un día Destinado a la semana Los lunes Sobre todo Donde yo atiendo A la gente De manera personal No solo ese día Pero especialmente Ese día Que es cuando la gente Acude a la cabecera Municipal Hacer sus compras Correspondientes Y qué obras De mayor impacto Realizará Para su gobierno En este 2016 En cuanto a Infraestructura Carretera Vamos a pavimentar El camino Que va a la comunidad De San Nicolás Del Refugio El camino Que va a Lagunillas La segunda etapa Del camino Que va de Estación Piotillos A San Antonio Que son Caminos Importantes Para los pueblos Y también Vamos a trabajar En la pavimentación De calles Importantes En la cabecera Municipal En las comunidades De Piotillos Y en la comunidad También de Corcovada Las terceras etapas De los drenajes En las comunidades De Piotillos De Corcovada Y también La línea De conducción De agua potable En las comunidades De Tanquito De San Francisco De Pedrera Del Tanquito De Lagunillas Entre otras Que están incluidas En el proyecto De Un Nuevo Villidalgo Para Todos Que es nuestro Programa de Trabajo Que va a encabezar Esta presidencia Municipal Para beneficio De todos los Villidalguenses Y ahora vamos a dar Un breve recorrido Por la República Mexicana En El País En Corto El País En Corto Ayer habitantes Del municipio De Jalisco En Nayarit Se manifestaron Contra su presidente Municipal José Luis Lerma Para denunciar Su política Que dijeron Consiste En negar Apoyos A sus gobernados Gracias a las gestiones De la alcaldesa Inés Córdoba Y los ex Diputados Federales De Antorcha Soraya Córdoba Y Lisandro Campos Está por concluirse La pavimentación Con concreto Estampado En calles Del municipio De Tocomatlán Puebla Miles de Antorchistas En la carretera En la carretera 200 La cual Enlaza A toda la costa Del Pacífico Mexicano La obra Fue gestionada Por los diputados Federales Antorchistas Y tuvo una inversión De 10 millones De pesos Y hemos llegado Al final De una emisión Más Desinformativo Antorcha TV Como siempre Lo invito A que visite Nuestra página De internet www.antorchacampesina.org Y además Nos siga En nuestras Diversas redes sociales Por el gusto De su atención Yo le deseo Que tenga Buen día Antorcha TV Periodismo Crítico